En Chile, aproximadamente 2 de cada 100 personas tienen un trastorno del espectro autista. Niños, niñas o adultos con los que quizás has convivido a lo largo de tu vida. El TEA acompaña a las personas durante toda su vida y en muchos casos, ellos necesitan ser acompañados por otros también. Cada persona con TEA es única y lo experimenta de manera diferente. Pero hay muchas cosas en común. Su percepción del mundo es distinta. Siendo para ellos difícil comunicarse o interactuar con las personas. No interpretan los estímulos de la misma manera. Son más sensibles a lo que pasa a su alrededor. Suelen tener intereses intensos en ciertas cosas. Por eso algunas logran un talento importante en áreas específicas. Prefieren las rutinas. No les gustan las sorpresas o los cambios inesperados. Puede que su andar por el mundo no encaje con lo establecido. En mayor o menor grado, tienen dificultades para comprender a los demás. Y algunas veces no pueden comunicarse a través del habla. Mientras que otras, tienen muy buenas habilidades lingüísticas. Sentirse parte y participar en su comunidad puede ser un gran desafío. De nosotros depende disminuir las barreras para que su mirada del mundo sea menos inquietante. Podemos empatizar estando atentos a sus necesidades. Comunicándonos de manera directa propiciando ambientes sin sobrecarga de estímulo. Y al interactuar con ellos, anticipa lo que va a ocurrir. Eliminamos las barreras y contribuyamos a la inclusión. Gobierno de Chile. Presentes por un mejor futuro.